En primera epístola de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10 Pero ustedes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Ustedes, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido Cuando pienso en donde me sacaste es lloro Cuando pienso en donde tú me has puesto, lloro Cuando pienso hacia donde tú me llevas, lloro Mi llorar es de felicidad y por eso lloro Yo no era nadie y ahora soy alguien Cuando recuerdo en donde me encontraba Yo no era nadie y ahora soy alguien Que no era nadie y ahora lo soy Por eso lloro Gracias Señor Cambiar mi vida Jesús Muchas veces me pasas por parajes tristes Por calumnias, traiciones y momentos crueles Por calumnias, traiciones y momentos crueles Por muy largo que el túnel me parezca Tiene fin Y tu poder y tu poder cambia todas las cosas Y soy infeliz Yo no era nadie y ahora soy alguien Yo no era nadie y ahora soy alguien Yo no era nadie y ahora soy alguien Cuando recuerdo en donde me encontraba Yo no era nadie y ahora soy alguien Yo no era nadie y ahora soy alguien Cuando viene la duda hacia mí Solo recuerdo Yo no era nadie y ahora soy alguien Yo no era nadie y ahora soy alguien Por eso lloro Yo no era nadie y ahora soy alguien Por eso lloro Por eso lloro Yo no era nadie y ahora soy alguien Yo no era nadie y ahora soy alguien Música Música